Ante la repercusión social, mediática y política que han tenido mis aplausos en la Asamblea del pasado viernes, quiero aprovechar este espacio, mi espacio, de entrenador, de seleccionador nacional, para explicar la situación allí vivida. He recibido críticas por ello, duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas. Voy a dar mi explicación ante unos hechos que son injustificables. Yo acudí a una Asamblea convencido, al igual que la mayoría de personas que allí nos encontrábamos, insisto, convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida de un presidente. Pero se transformó en una situación diferente que nos superó a muchos, y créanme, para la cual yo no estaba preparado. Repito, pido mis más sinceras disculpas. Ni Jenny ni el resto de sus compañeras son responsables de lo que allí aconteció. Gracias. 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 Gracias.